Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como todos los lunes, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Eurus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy 20 de febrero de 2017 y pues como ya ustedes nos conocen, aquí está el profesor Francisco Mendoza, quién es, quién nos narra todo lo que es la historia de nuestro México, pero de una manera anecdótica, divertida a veces, amena y pues aquí está, lo vamos a saludar, bueno y para este profesor, para que no se nos olvide o que algunos por allá en el extranjero que nos están escuchando no saben dónde estamos nosotros, es aquí en la Ciudad de México, Así es que profesor, ¿cómo están? Buenas noches Licenciada, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, amigos que nos están escuchando el día de hoy, muy muy buenas noches tengan todos ustedes, en México quizá ya en Europa, bueno ya es de día, tenemos la suerte de que nos escuchan en pues en varios países del mundo, entonces que tengan un buen día, vamos a decirlo generalmente, sea de noche o de noche Así es profesor, pues bueno, vamos a continuar con este tema de la música en México y pues antes de cederle el micrófono al profesor, vamos a dar algunos mensajitos que nos han llegado en YouTube, está un mensaje de Rodrigo Chávez que dice, saludos Lick Doris y Prof. Mendoza, gracias, gracias por sus narraciones. El capítulo de la música mexicana estuvo buenísimo, no me los pierdo por nada, soy de León y por favor avisen cuando es la guía a la Ciudad de México para hacer lo posible en asistir. Por favor saluden a mi hijo Emiliano Chávez que también escucha sus excelentes programas. Pues un saludo a ambos, sí, y gracias, sí, estamos en eso porque no queremos que sea algo, algo informal, este, vamos de manera, digamos, privada o particular como grupo, queremos hacer el recorrido, pedir los permisos que sean necesarios para que nos permitan el acceso a algunas instalaciones, este, y sí, lo estamos planeando muy bien, para que no sea solamente una visita licenciada, sino que pudiéramos hacer, no sé, a los tres meses otra visita para los que no pudieran venir. Y tenemos muchos amigos que luego vienen de Estados Unidos o de otros países y que, bueno, nos gustaría también como poderles enseñar, no porque seamos o estemos viviendo en la Ciudad de México, sino porque realmente el centro histórico de la Ciudad de México abarca gran parte de la historia de todo, de todo nuestro país. Entonces, es un enorme museo, el centro histórico. Entonces, por eso queremos como fomentar más la visita a este lugar tan importante. Bien, pues también tenemos un mensaje de Itzel Garduño, que también nos dejó un mensaje en YouTube. Dice, me encanta Urus Radio, he aprendido mucho desde que los escucho. Bueno, estoy interesada en asistir a la visita a la catedral que han comentado. ¿Cuándo será? Apenas tengamos fecha, estamos programándolo, más o menos para finales de marzo o por ahí, estamos programando. Nosotros los vamos a mantener enterados. Para nosotros, de verdad, va a ser un honor conocer a muchos de ustedes, o sea, conocernos todos, ¿no? Este, y sobre todo que hay algo que es el común denominador, que todos amamos nuestro país y nuestra historia. Sí, claro que sí, profesor. Y también hay un mensaje de Dial Podcast que nos deja un mensaje en nuestro muro de Spreaker. Dice, también considérenme para el paseo. En mi caso seríamos de tres a cuatro asistentes y si fuera en sábado o domingo sería fabuloso. Sí, lo programaríamos precisamente para fin de semana. Y claro que sí, con todo gusto. Está creciendo esto. De veras que nos emociona mucho. Les digo, esto sin ningún afán de lucro es, como lo dijimos la semana pasada, un poco coloquial. Esto es de cuates, ¿sí? Esto es de cuates. Vamos a juntarnos, vamos a reunirnos, nos vamos a conocer, recorremos centro histórico, los lugares más importantes y nos despedimos con mucho gusto y enviando saludos a todos. Sí, pues ya con la novedad, profesor, que ya pues está llenando la lista. Estábamos pensando que fueran alrededor de 20 personas, pues para estar más o menos cómodos en las explicaciones del profesor. Entonces ya quedan como unos dos lugares, así es que ya quien diga, sí, por favor, sote, mándenos mensaje y pues aquí los esperamos. Jesús León Castro manda también un mensaje en Spreaker, dice, ¿existe todavía las transmisiones en vivo? Pues claro que sí, Jesús. Aquí estamos todos los lunes a las 10 de la noche. Y pues profesor, ¿qué le parece si ya empezamos con el tema? Licenciada, sí, pues se quedó con el apuro, ¿no? Siempre del tiempo, siempre, siempre del tiempo. Y estábamos platicando de esas anécdotas del gran maestro, este, Julian Carrillo y del Sonido 13. Este, agua, nos están llegando algunos mensajes, dice Atlante, ¿verdad, licenciada? Sí, así es, pero dice Atlante 90, sí, dice, primera vez que los escucho en vivo, felicidades, me gusta el programa, los podcasts, los he escuchado. Y también Adrián López dice, buenas noches profesor y profesora, pues buenas noches. Pues qué gusto, qué gusto que estén aquí con nosotros, y decíamos, este, pusimos un pequeño fragmento de lo que es el sonido 13 de Julian Carrillo. Y déjenme decirle, lo tengo que confesar, que después del programa... No, no, no lo confiese, profesor, no. Pensó lo mismo, pensó lo mismo, este, la licenciada que yo. Es muy fuerte el sonido, o sea, es como, estamos tan acostumbrados a los 12 sonidos clásicos, que el sonido 13 es difícil. Realmente es difícil auditivamente. Nos están proponiendo un tema, y se me gustaría proponer un tema, y sería... Sí, dígalo, dígalo. ...animales salvajes de México, como por ejemplo el quetzal. Sí, pero hablaríamos de animales históricos, por ejemplo el águila, el quetzal, sí, este, el xoloscuincle. Déjenme platicarles, perdón, porque ya tenemos que haber entrado al tema, que nos invitaron a dar una conferencia. Ya les dijimos que ustedes nos invitan, con todo gusto nosotros vamos, no cobramos por las conferencias, vamos nada más que sí nos den nuestro transporte y alimentos, si es necesario. Y nosotros vamos a cualquier escuela o institución que nos inviten. Pero, ¿qué creen que nos invitaron a una expocan? Era, yo no me imaginaba, vamos a estar estos días en algunas escuelas secundarias, hablando de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, etc. Pero nunca nos imaginamos que nos invitaran a una expocan para que hablemos de la historia del perro mexicano, del xoloscuincle, y sobre todo la parte mitológica del xoloscuincle. Entonces nos da mucho gusto esta invitación. ¿Algo iba a decir, licenciado? No, gracias a Adriel López, perdón a Adriel López, gracias, porque ya no confesó usted lo que yo dije, profesor. Ah, bueno, pues bien, estábamos en Julián Carrillo, y vamos a entender esta parte, porque platicaremos de algunos de nuestros principales músicos, y ahorita la licenciada va a poner un tema que es clásico en la música mexicana, el sensemaya del maestro Silvestre Revueltas. No vamos a entrar a la parte de la música popular, que tenemos grandes, muy grandes exponentes en la música popular mexicana, sobre todo a partir de los años 30, de los años 40, en que comienzan a llegar a México los ritmos, digamos, más populares, pero ritmos afroantillanos, nos llega el danzón, nos llega el mambo, donde tenemos grandes exponentes de la música. Estamos hablando más de la música culta, que creemos nosotros que requiere de mayor estudio, mayor preparación, y un sentido musical mucho más desarrollado. No hacemos a un lado la música popular, hay música popular muy buena, y platicaremos un poquito de un músico popular, pero que pasa a la parte histórica de México, y vamos a platicar unos minutos de él. Bien, hablamos de la corriente nacionalista, y aquí, perdón si entro en un tema que es un tanto complicado, es un tanto complejo, la parte del nacionalismo en México. Primero vamos a hablar de revuelta, vamos a hablar de don Pablo Moncayo. Don Pablo Moncayo, que en su formación ya profesional, se le pide que rescate música, música popular mexicana, y el señor Moncayo, don Pablo Moncayo, se va a la zona de Veracruz, a rescatar los zones jarochos. ¿Sí? Rescata toda esta melodía. Yo no soy músico profesional, me gusta la música, pero no soy músico profesional, entonces probablemente cometiera yo algunos errores técnicos al expresarme. Les pido una disculpa de antemano, pero bueno, Pablo Moncayo toma los compases, toma los tiempos, y hace una creación de zones veracruzanos. Y se convierte en lo que todos conocemos, pues prácticamente como nuestro segundo himno nacional, el huapango, el famoso huapango de Moncayo, que es grabado, es bellísimo el huapango de Moncayo, es grabado, pero que se queda ahí perdido durante mucho tiempo. Es hasta que tiene auge el huapango como música que identifica la hora nacional. Quizá muchas de las personas que ahorita nos escuchan, que son muy jóvenes, no recuerdan la hora nacional. Yo particularmente tampoco soy como que muy grande, pero tampoco soy un jovencito. Yo sí recuerdo la hora nacional, que se sigue transmitiendo, aunque nadie la escucha, pero es una hora, los domingos a las 10 de la noche, en que todas las estaciones del país, todas, se sintonizan. Y comienza la hora nacional, un programa producido por la Secretaría de Gobernación, en ocasiones por la Secretaría de Educación Pública, etc., de contenido nacionalista. Y la música que se elige es el huapango de Moncayo. Y a partir de ahí, a partir de ahí, cobra mucha fama y mucho auge el huapango de Moncayo. Tanto así que muchos lo consideran nuestro segundo himno nacional, pero realmente es una mezcla de sones jarochos, tomados de la parte de la huasteca, de la parte central y de la parte sur del Estado de Veracruz. El Estado de Veracruz es quien nos otorga con su música, precisamente, este hermoso huapango de Moncayo. Y nos gustaría hablar de algunos músicos. A ver, esta parte sí, vamos a traer un poquito lo complicado. ¿Qué pasa con el nacionalismo en México? La corriente nacionalista en México se da en los años 30 y 40 del siglo pasado. Es encabezado, digamos, políticamente, o se conjuga políticamente, con aquella famosa campaña vasconcelista, por la presidencia de la República, donde José Vasconcelos, cuando luchaba por la presidencia, repartía libros. Aunque sus seguidores le decían, ¿Para qué repartes libros si la gente no sabe leer? Pierde la campaña presidencial José Vasconcelos, pero estamos hablando de que en la música teníamos a Moncayo, teníamos a Chávez, teníamos a Revueltas, en la pintura teníamos a Frida, teníamos a Diego, teníamos a Siqueiros, como muralistas, pintores, y empezamos a tener un auge, donde se busquen las raíces mexicanas. Yo quisiera que tomaran papel y lápiz, o en su aparato celular anoten un nombre. A mí me gustaría que después de que terminara el programa, por favor, busquen en YouTube, a Lucero Tena. Así, Lucero Tena. Es, o bueno, fue una excelente crotalista mexicana. Ella se tiene que ir de México. Se tiene que ir de México, doña Lucero Tena, se va a España, se nacionaliza española, aunque no pierde la nacionalidad mexicana, y es un extraordinario exponente, exponente, tocando las castañuelas. Un instrumento, ¿sí?, de percusión, tan español, pero me gustaría que ustedes pudieran ver las bodas de Luis Alonso, con Lucero Tena, y que, por cierto, lleva un vestido verde, que la hace ver muy mexicana, y que viéramos, y escucháramos, nos deleitáramos, con la señora Lucero Tena, que no es nada conocida, nada, nada conocida, salvo por la gente que gusta de ese tipo de música. Con esto estamos expresando de que hay ese nacionalismo en México todavía muy localizado, pero existe. Tenemos grandes exponentes de la música en México, tenemos otro gran exponente, por favor anoten el nombre, que está considerado entre los mejores flautistas del mundo, del mundo, ¿sí?, el señor Horacio Franco. Horacio Franco que se inicia tocando la flauta, aunque no era el instrumento que de inicio le llamaba la atención, pero digamos que venía de una situación muy humilde, y Horacio Franco, pues nada más lo que tiene es la flauta, que todo el mundo tocamos en su momento en la secundaria, y es lo que empieza a tocar, y ahorita es considerado de los mejores flautistas del mundo. ¿Qué pasa? Que en México es poca la gente que lo conoce, que de pronto es tanto a la radio comercial, e insisto, no hacemos a un lado a nuestros cantantes populares o músicos populares, no, pero definitivamente la parte nacionalista sí se ha hecho a un lado, le recomendamos de veras que pongan algunos videos de Horacio Franco, que pongan a Doña Lucero Tena, mis respetos para todos ellos, y tenemos excelentes cantantes, excelentes intérpretes, la semana pasada hablábamos del ruiseñor mexicano, y hablábamos de nuestro gran juventino Rosas, y estamos viviéndolo, pero en aquel tiempo se acuerdan que les platiqué que aquella ocasión que llega el ruiseñor mexicano Ángela Peralta a Mazatlán a dar un concierto, la gente la sube, la baja del barco, la sube a un carruaje, quita los caballos y la gente misma iba arrastrando el carruaje, arrastrando el carruaje hasta llevarla al teatro, así era, era idolatrada la gente en la música, ¿por qué? porque llevó el nombre de México a varias partes del mundo y se colocó entre las mejores cantantes del mundo, más sin embargo ahora vemos a grandes músicos que tienen ese mismo calibre, esa misma intensidad y en México no los conocemos porque no se dan a conocer por las televisoras, por las estaciones de radio, no los conocemos, sabemos muy poco de ellos, son contados los conciertos que da en México, Horacio Franco da como 150 conciertos al año y el señor Franco si ustedes o bueno hay que seguir una mecánica burocrática pero el señor Franco va a escuelas secundarias de pronto puede estar en la escala de Milán tocando puede estar en Nueva York tocando y a la semana siguiente está en una escuela secundaria en México o una escuela rural enseñando a tocar flauta a ese grado a ese grado y son grandes mexicanos de veras grandes mexicanos que no no conocemos ojalá les digo terminando el programa busquen en YouTube a estos dos personajes se los recomendamos verdaderamente así como escuchar la música de Revueltas la música de Chávez la música de Julián Carrillo si no quieren con el sonido 13 no, no lo pongan con el sonido 13 pero bueno con esto yo quiero explicar esta parte a ver aquí vamos a entrar pudiéramos entrar en un debate muy fuerte si pudiéramos entrar en un debate realmente nosotros como nación nosotros como república como un país nacemos con nuestra independencia nosotros éramos una colonia de España una riquísima colonia y pertenecíamos a España después de la conquista de la caída de Tenochtitán en 1521 y es hasta 1810 que comenzamos un movimiento de emancipación que ya no se detuvo y consideramos a Hidalgo como el padre de la patria pero no podemos olvidar que todos ellos tanto los que lucharon en un inicio como los que consumaron eran criollos eran hijos de españoles nacidos en México y que luchaban contra los españoles peninsulares por eso también hemos comentado no le quitamos el mérito a Hidalgo si no le quitamos el mérito pero tanto Hidalgo Aldama Allende Abasolo Jiménez todos ellos eran criollos quien realmente ya tiene una sangre más mexicana porque era mestizo estamos hablando de José María Morelos y en la tercera etapa de la lucha por la independencia de Vicente Guerrero que aunque nos lo quieren poner blanquito no él era un mulato su pelo era completamente chino y era mulato y de hecho los famosos pintos que era la gente sus principales soldados de la Sierra de Guerrero de la Costa de Guerrero eran negros eran negros y este entonces ellos son los que siguen la lucha de la independencia pero la independencia la ganan los güeritos en este caso Iturbide este todos ellos Manuel Gómez Pedraza etcétera etcétera son los que ganan ganan la independencia y empiezan a gobernar estas personas criollas o después hijos de criollos es hasta la presidencia de Benito Juárez hasta la presidencia de Benito Juárez donde se empiezan a dar ya gobiernos de gente nacida o mestizo o en el caso de Juárez y de Porfirio Díaz con sangre totalmente autóctona no olvidemos que Juárez era zapoteco y que Porfirio Díaz era mixteco si antes todos Santana todos absolutamente habían sido criollos o hijos de criollos cuando México se independiza el virreinato de la nueva España abarca 5 millones de kilómetros cuadrados de hecho Iturbide cuando el imperio de Iturbide perdón es cuando México como nación en este caso como imperio tiene más territorio que jamás en la historia son 5 millones de kilómetros cuadrados y de hecho Iturbide empieza a organizar una flota para tomar la isla de Cuba que se encuentra en el Golfo de México y que ahí desde ahí estaban asentados los españoles que alimentaban el fuerte de San Juan de Ulúa que era el único pedazo continental que les quedaba a los españoles hasta que en 1829 reconocen nuestra independencia pero mientras ellos seguían en San Juan de Ulúa y reconocen la independencia porque Santana los ataques y si les gana Santana y expulsa a los últimos españoles de México pero nuestro territorio es enorme es más inclusive como parte del virreinato de la nueva España fíjense bien parte del virreinato de la nueva España se consideraba las islas filipinas que de ahí venía la famosa nao de la China traía productos chinos y por eso lo decían nao de la China aunque realmente venía de las Filipinas de Manila la isla de Guam que actualmente es una base norteamericana en el Pacífico pertenecía al virreinato de la nueva España recuerden que había tres virreinatos en América y varias capitanías pero el virreinato de la nueva España era grandísimo por lo tanto en el momento que nos independizamos tenemos territorio pero a más no poder pero la gran mayoría de este territorio que fue conquistado por los españoles estaba despoblado eran muy pocos los habitantes que tenía nuestro país y teníamos gran gran cantidad de territorio ¿qué pasa? que en el momento que nosotros logramos la independencia Iturbide toma el poder y convierte esto en un imperio y forma una corte imperial casi todo su tiempo los casi dos años que estuvo en el poder se dedicó a organizar la corte imperial y organizar a los paques y príncipes y duques y archiduques etcétera él se dedicó a copiar el modelo español vamos a anotar esa parte copiar el modelo español y de ahí tenemos una división muy importante porque surge el grupo conservador que hasta el día de hoy hasta el día de hoy existe ese grupo conservador y que la semana pasada platicábamos acerca de lo curioso de las banderas mexicanas puestas de cabeza en algunos lugares públicos pues como una especie de señal de los conservadores que siguen en México surgen y ellos lo que afirman es que México estaba mejor protegido por España que no nos convenía una independencia ¿por qué? porque la prueba está cuántos millones dos millones de kilómetros perdimos contra los Estados Unidos el otro millón se perdió por otros motivos ¿sí? pero dos millones o sea de pronto sale y te olvide y perdemos partes del territorio porque no tenemos posibilidad de controlar Filipinas nada por el estilo y de los cuatro millones que nos queda perdemos dos millones en la guerra del 46 al 48 contra los Estados Unidos entonces los conservadores dicen si no nos hubiéramos independizados de España España era una potencia sí que luchaba contra Inglaterra y hubiéramos conservado nuestro territorio no lo creo porque la misma España ya les había regalado este territorio la Florida prácticamente se las regaló o sea España no le preocupaba tanto esa parte España quería minas hay que nunca hay que olvidar eso los españoles eran mineros y buscaban metales preciosos no les interesaba los grandes terrenos como a los ingleses que venían como pastores que trajeron ganado que trajeron este acuérdense que Inglaterra es un país muy frío está muy al norte de Europa y si en Europa está nevando en Inglaterra está congelando entonces trabajaban mucho la lana las ovejas pues trabajaban mucho la lana acuérdense que la guerra de sucesión en Estados Unidos pues eran los esclavistas del sur que trabajaban la lana y que de hecho cuando está la guerra de secesión en Estados Unidos se cierran los puertos norteamericanos los puertos del Golfo de México y empiezan a traficar la lana los tejanos por nuestros puertos si sobre todo por el puerto de Matamoros empiezan a traficar por eso a ellos les interesaba formar una república no se olviden que aunque perdimos mucho territorio pudimos haber perdido más hubo un tiempo que se quiso separar de México el estado de Tamaulipas por unos tipos que se metieron ahí y quisieron formar la república de la Sierra Madre así es o sea otra república en lo que ahora sería Tamaulipas pero por qué porque con esto tenían salida al mar para mandar su lana a los esclavistas tejanos hacia Europa les digo ellos si querían tierras en México los españoles no querían tierras querían minas por eso en México tenemos tantas ciudades mineras Zacatecas Taxco Guanajuato San Luis Potosí tenemos la ruta de la plata que venía desde todas estas minas hacia la ciudad de México entonces tenemos una concepción distinta Iturbide gobierna el país después viene un golpe tras de otro tras de otro tras de otro hasta que en 1846 bueno en el 36 perdemos Texas 1846 comienza la intervención norteamericana que baste decir que fue una lucha de dos años como que siempre pensamos o tenemos la idea de que nada más fue el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre del 47 y para le de contar no hubo grandes batallas la batalla de la angostura en el norte la batalla de Monterrey caramba hemos estado en el cerro del obispado y todavía vemos los estragos de esa cruenta batalla de Monterrey donde prácticamente se empató y se peleaba casa por casa es más las tropas tanto norteamericanas como mexicanas ya no avanzaban por las calles no avanzaban casa por casa derribando muros para pasar a la siguiente casa y luego derribaban otro muro y entraban a la siguiente casa fue una batalla totalmente sangrienta donde hubo miles de muertos de ambos bandos y donde el ejército mexicano después de la rendición fue despedido con honores por el ejército norteamericano excepto excepto que ahí por primera vez entra el batallón de San Patricio que eran irlandeses que se pasan del bando mexicano y ellos si fueron abucheados por los norteamericanos que ellos hasta el día de hoy los ven como traidores mientras nosotros los vemos como héroes pues bien esa batalla de Monterrey que desgraciadamente no me lo tomen a mal por favor si tenemos amigos que están allá en Monterrey escuchándonos pero hemos estado en Monterrey queremos platicar con alguien de la batalla de Monterrey la gente no lo sabe no sabe toda la historia que tiene no sabe que todavía el día de hoy entramos a la ciudad de Monterrey manejando y nos acercamos al centro de Monterrey al centro antiguo de Monterrey y vemos unas pequeñas lomitas o sea está pavimentado pero hagan de cuenta que es como una lomita y la pasamos manejando y uno dice pues a lo mejor es el drenaje o no aplanaron bien no señores esas pequeñas lomitas que están en el Zócalo cerca del Zócalo de Monterrey son tumbas son tumbas de los miles de muertos que hubo se hicieron fosas comunes para evitar una epidemia o una peste y se enterraron ahí en Monterrey y se taparon con tierra y hasta la fecha siguen pasando miles de vehículos todo el día sobre de esas tumbas de soldados desconocidos tanto norteamericanos como mexicanos y desgraciadamente lo hemos olvidado si grandes batallas en Cerro Gordo grandes batallas en Padierna etcétera fue una lucha feroz verdaderamente feroz que perdimos esa lucha que después siempre lo hemos dicho aquí en Urus Radio la iglesia nos traiciona la iglesia nos traiciona le da cobijo a las tropas norteamericanas porque hay una batalla una batalla de la que no se habla siempre pensamos que fue Padierna Molino de Rey Churubusco Chapultepec y cae la ciudad de México y se nos olvida una batalla la batalla de la ciudad de México donde es precisamente el pueblo ya sin ninguna instrucción militar ya sin comandantes de pluma y oropeles sino la gente espontáneamente comienza a atacar al ejército norteamericano en las calles y les aventaba agua caliente desde las azoteas y los apedreaba y les echaba aceite etcétera y les causa grandes bajas y se da la batalla de la ciudad de México la cual nuestra historia no la quiere reconocer y cuando los norteamericanos no sabían qué hacer porque había que luchar contra los mexicanos que cuando vieron ya los norteamericanos metidos y sobre todo se pierde Chapultepec el 13 de septiembre del 47 a dos días antes de celebrar nuestra independencia el 15 de septiembre la bandera de Palacio Nacional es la de las barras y las estrellas el pueblo se enardece y es donde comienza alguna manera por decirlo así guerrilla urbana a pelear contra las tropas norteamericanas y es la iglesia quien les da cobijo en la basílica de Guadalupe porque sabían que ahí por respeto a las creencias religiosas no se iban a meter a agredirlos por eso los tratados donde perdemos la mitad del territorio nacional se llaman tratados de Guadalupe Hidalgo porque fueron firmados ahí precisamente en la parte de atrás de la basílica todavía hay una placa que es una placa la ignominia porque celebrar o presumir que en ese lugar se dio la firma donde perdemos la mitad del territorio pues es algo que causa causa coraje ¿qué pasa después? Santana no estaba en México siempre lo culpan de eso y Santana ya ni estaba en México Santana fue un mal militar en esa parte dicen que vendió el territorio nacional no es cierto cuando Santana regresa si viene el pedazo de la mesilla pero la mitad del territorio nacional ya lo hemos dicho muchas veces pues no lo pierde Santana Santana ya ni estaba aquí ya se había oído después del 13 de septiembre salió huyendo de México ¿qué sucede después? que cuando regresa Santana si hay un movimiento que pretende ser nacionalista no estamos integrados he escuchado yo algunas tesis que dicen el milagro fue que no desaparecimos totalmente que a pesar de todo conservamos la mitad del país pues que creen que es cierto es cierto porque en ese tiempo se independizó Tabasco se independizó Yucatán se quiso independizar Tamaulipas o sea el país se estaba haciendo pedazos verdaderamente pedazos y la iglesia seguía apoyando la lucha en contra de una constitución o de ideas liberales y tenemos ya ahí a ese alguna ocasión lo escuché así que alguien conservador decía esa pandilla de liberales si que realmente bueno Juárez es como la imagen pero que realmente tenemos alrededor a Santos de Goyado a Leandro Valle a Melchor Ocampo a grandes grandes mexicanos liberales que los han acusado de ateos y que valga la pena decir que la gran mayoría eran católicos el mismo Juárez se casa por la iglesia católica si bautiza a sus hijas y cuando las casa las casa por la iglesia católica el problema no era la fe religiosa sino la iglesia como una institución es en ese tiempo a mitad de los años cincuenta del siglo diecinueve donde sale la proclama del presidente Santana que había regresado al poder para crear el himno nacional alguna ocasión tuvimos oportunidad de estar en una en una conferencia que dio un maestro de teatro gran dramaturgo mexicano el maestro Hugo Arguelles donde hizo pedazos el himno mexicano hablando de que era un romanticismo ridículo el que hablaba el himno mexicano no se daba cuenta el señor de que fue hecho fue hecho para mediados del siglo diecinueve donde México se estaba haciendo pedazos a sí mismo donde no buscamos recuperar Texas ni buscamos recuperar nuestro territorio y seguíamos peleando entre los mexicanos y después se vendría una terrible guerra de reforma entre la iglesia o la iglesia apoyando a los conservadores y poniendo en la presidencia a Miguel Miramón un gran gran militar que pelea en Chapultepec y es herido es uno de los niños héroes por así decirlo y la corriente liberal la corriente que estaba hasta la coronilla de todo el poder que tenía la iglesia en México y de que no había un registro civil y de que los panteones formaban parte de la iglesia y los colegios y la educación y que aparte ellos habían entregado la nación y se convierte en una guerra de la que poco se habla la guerra de reforma que es ganada por Juárez y su gente pero los conservadores no se quedan en paz no pierden a gusto ahora sí que si pierdo arrebato y se van a Europa y nos traen a los franceses y nos traen una invasión y nos ponen un emperador extranjero que valga la pena aquí lo hemos platicado mucho la parte de Maximiliano de que no era un mal hombre no era como tal un mal hombre pero comete errores y el primer error es venirse a mandar en un país que sinceramente no lo quería dicen que Carlota cuando llega Maximiliano a México Maximiliano y ella están esperando la fiesta popular en Veracruz y sabemos que nuestros amigos veracruzanos son fiesteros a mano de poder y nadie se presentó en el puerto a recibirlos y que Carlota se puso a llorar no se diga cuando llegan a Puebla porque en Puebla si hay repiques de campanas bueno no de todas las campanas porque no olvidemos que muchas de las campanas que el obispo de Puebla Abadikeipo dio la orden de recibir a los invasores con repiques de campana porque venían a defender la religión verdadera y muchos campaneros esto es real muchos campaneros cortaron las cuerdas con las que se tocaban las campanas y bueno esto es genial cuando llegan y vienen a México los campaneros poblanos y piden hablar con el presidente Juárez Juárez lo recibe le llama la atención aquí vienen los campaneros y vienen a entregarle a Juárez las cuerdas las cuerdas de las campanas señor Juárez es que nos dieron la orden de que tocáramos las campanas de todo Puebla para recibir a los invasores y como o sea teníamos que obedecer pero para no obedecer cortamos las cuerdas y nadie tocó hay una ingenuidad pero hay un nacionalismo en todo esto se empieza a amar a nuestro país empezamos a querer nuestro país si es cuando esta gente estos liberales muchos de ellos nacidos en México que vienen de corriente indígena no se diga Ignacio Manuel Altamirano todos ellos este que son grandes grandes personajes que son poetas que son este comerciantes que no son militares sin embargo se hacen militares en plena lucha de reforma si estos militares que defienden al país que luchan contra la intervención francesa estos militares que le ponen un cerco si a la ciudad de Querétaro y que estos militares en su gran mayoría no tienen la carrera militar que son improvisados pero que han levantado a toda una nación como el caso de Porfirio Díaz que Porfirio Díaz iba a ser abogado no tenía él no era militar pues si como tenemos a Mariano Escobedo que aunque él si él si fue militar pero las proezas de Mariano Escobedo que encabeza al ejército liberal para derrotar a Maximiliano es de veras increíble esa parte de la historia de México nos empieza a dar identidad identidad como mexicanos después llegaría Porfirio Díaz con Porfirio Díaz se empiezan a rescatar gran parte de nuestra identidad no todo fue malo en Porfirio Díaz yo particularmente considero que lo malo de Porfirio Díaz no era él sino la gente que estaba a su alrededor y siempre hemos platicado muchas anécdotas por ejemplo el señor Terrazas cuando en un baile en Palacio Nacional no en el castillo de Chapultepec le preguntan señor Terrazas es cierto que usted es de Chihuahua y dice no Chihuahua es mío o sea yo no soy de Chihuahua Chihuahua es mío es más la lucha de Pancho Villa es contra los Terrazas y los Krill pero no nos platican de los Krill también hay una declaración por parte de la división del norte que casi no se hace pública y solamente las gentes más metidas en la historia son los que conocen esa declaración de Villa de luchar contra los Terrazas y los Krill ¿por qué? porque los Krill actualmente siguen siendo políticos y de mucho poder en México no tenemos una identidad todavía pero ya hay ya hay como que un perfil todavía no la tenemos de lleno pero se da un perfil con la época en la época precisamente de Porfirio Díaz donde se crea el Museo Nacional donde se empiezan a recobrar antigüedades donde se hace por cierto catastróficamente pero bueno se hizo un intento de mostrar al mundo la grandeza de Teotihuacán ¿sí? donde se comienza a ver nuestros valores y Porfirio Díaz manda una delegación mexicana a las ferias mundiales sobre todo a la de París donde se muestra la cultura mexicana a lo mejor una cultura muy subjetiva muy muy de pose pero a fin de cuentas ya mostramos una identidad como mexicanos fíjense bien estamos hablando de Porfirio Díaz estamos hablando de 100 años después de que Hidalgo comienza la lucha de independencia que comenzamos a tener algo parecido a una identidad como mexicanos ¿qué sucede? después viene la revolución mexicana y poco después cuando termina la revolución que a mí particularmente se habla de muchas fechas como terminación de la revolución yo particularmente creo que la revolución mexicana termina el día de la muerte de Villa ya había muerto Zapata pero creo que son los dos grandes caudillos en el 19 de Zapata en el 23 de Villa yo siento que ahí es donde termina realmente la revolución mexicana la muerte de estos caudillos populares y es donde se da ahora sí el asentamiento de la cultura mexicana donde nos regresamos así como fue el renacimiento en Europa nos regresamos y empezamos a valorar nuestras culturas a valorar nuestra herencia pero es una corriente tan fuerte pero tan fuerte que debió ser callada y a pesar de que para ese tiempo tuvimos grandes escritores novelistas dramaturgos pintores músicos cultos como músicos tradicionales y tenemos la época de los tríos la maravillosa época de los tríos la mayor la mejor época de la trova yucateca por ejemplo tenemos grandes exponentes de nuestra música de nuestro folclor pero que poco a poco se fue perdiendo perdiendo ante la penetración norteamericana empezamos a perder nuestros valores y actualmente pues todo lo vemos hacia el extranjero yo no es más a mí yo soy fanático aficionado fanático del rock y me gustan los grupos de rock pero también me apasiono viendo a Doña Lucero Tena y la he visto muchas veces tocar las castañuelas y verla con su vestido verde mexicano y ver al señor Horacio Franco lo he visto muchas veces y me emociona escucharse en Semayá y escuchar a Julián Carrillo aunque la música del sonido 13 sea tan difícil pero de veras es parte de nuestra identidad como mexicanos perdón licenciada que me haya ido por esta parte del nacionalismo mexicano creo que era importante explicar esta parte para entender por qué nada más nos dedicamos a cierta música y no a toda no estamos recomendando toda aunque no hacemos a un lado la música comercial pero explicar un tanto el nacionalismo mexicano lo decíamos iba a ser un tema un poquito complicado y bueno ya estamos preparando el tema para la siguiente la siguiente semana ¿qué le parece? profesor pues es muy importante lo que usted está hablando y creo que pues afortunadamente este programa ha llegado a muchas personas y nos hemos dado cuenta que pues de alguna manera se ha sembrado esa semillita de de querer de amar un poquito más a nuestro México y si cada uno de nosotros hiciera algo por por este por nuestro México por ser mejores como ciudadanos por conocer un poquito más de nuestra historia de verdad que sería un país muy muy diferente y pues bueno ni hablar ahorita este pues vamos a mencionar algunas cosas que nos han llegado algunas algunos este mensajitos porque el tiempo se nos va pero súper interesante lo de la música profesor desafortunadamente también a veces no este conocemos mucho de la música y por ejemplo yo la verdad en ese aspecto a Horacio Franco no lo conocía este Lucero Tena desafortunadamente tampoco yo creo que a algunos de nuestros este a este bueno de los que nos escuchan igual a lo mejor si lo han escuchado que bueno que bueno y si no pues igual los invitamos a que los conozcan y pues bueno vamos a ver aquí quien está en el chat perdón por ese sonido tan fuerte que yo creo que escucharon está por acá Israel Arriaga dice un placer escucharlos desde México licenciada Doris y maestro Mendoza en verdad un placer y dice me voy a perder la reunión con ustedes pero de todos modos escucharlos es un gusto saludos desde Fuentes del Valle Estado de México pues bueno un abrazo muy fuerte para explicar no coincidimos en fechas y está también por acá José Luis Vázquez Campos dice saludos profesor y licenciada excelente tema también por acá está Félix Montau dice presente escuchándolos en vivo que impresión yo conozco grabaciones ay mira que bueno dice yo conozco grabaciones de Lucero Tena y no sabía que es mexicana ahora la admiro más perfecto que bueno que bueno y si nos puede mandar algunas de las grabaciones aquí a nuestro Facebook de Urus varios amigos luego comparten fotos y todo que nos la envíen claro que sí son mexicanos que vale mucho la pena conocer si así es ay profesor de verdad que tantas cosas que desconocemos pero bueno para eso estamos aquí para conocer más y también Aaron Valencia dice saludos desde San Diego California dice cuando van a empezar los temas de psicología en Urus Radio bueno para la próxima semana no hablaremos de psicología aunque estamos preparando un programa sobre la historia de la psicología en México porque había psicólogos en la época azteca no como los conocemos ahora pero ya platicaremos pero estamos preparando la muerte en México el concepto de la muerte en México desde los desde nuestros antepasados prehispánicos licenciados perfecto profesor pues nos vamos porque igual nos cortan no sé por qué nos dejan unos segunditos más pero que estén muy bien cuídense mucho nos esperamos los más bien los esperamos por acá el próximo lunes híjole es que cuando ya nos agarran las carreras no esto está tremendo ¿qué pasó? saludos a Chucho a Caro a Enrique bueno a varios de nuestros amigos que nos han estado enviando mensajes saludos a todos ellos sí también saludos a la familia Marín en Michoacán y vamos a ver si alguien más está aquí en el programa dice ah Félix Montau dice cuando ¿qué dice el profesor? qué impresión yo conozco grabaciones es el de Lucero Tena cuando fui director de la escuela donde yo trabajaba el centro de educación artística CEDAR Frida Kahlo tuvimos la presencia del maestro Horacio Franco confirma lo que decimos él va a cualquier escuela perfecto muy bien pues cuídense que estén muy bien y gracias por esa aportación hasta luego